Bueno, vamos a tener un buen ciber, yo lo presento. A ver cómo está el del segundo piso que explotamos. Mándenle este clip a Unicornio. A vos te hablo Germán, que estás en el ciber de acá a dos cuadras. Mirá cómo podés terminar, flaco, y seguís jodiendo. Seguís poniendo máquina, seguís, seguís aumentando los precios, seguís poniendo arcade, seguís dándole cosas a la gente, así vas a terminar, flaco. Voy corriendo a mi ciber porque muero de ganas de trabajar. Estoy desesperado por laburar, me quiero cruzar a este hijo de puta. Le mete un arrebato porque lo detesto. No te lo doy por nada nunca, flaco. No te lo doy por nada nunca. Esto es una mugre. Mirá lo que es este ciber, flaco. Pobreza. Bueno, entra, prendemos la luz. Abrimos el ciber de uña. A timbear. Era para lo único que había decidido. Bueno. ¿Cuántas plata tenemos? 30 dólares. No tenemos banco. A ver si tres tiraditas de Dedy nos salvan la semana. Dedy. A ver acá. Nada. Nada. Ojo. Pegué un bonus. Pegué un bonus, eh, jota. Vamos, carajo. Vamos, que me salvo la serie, navijota. Hoy comemos pizza. Buscate un delivery de pizza. Que me lo pago. Bueno, de 30 nos fuimos a 80. ¿Entró un cliente algo? No, ¿no? No entró nadie, ¿no? Ah, sí, ahí viene ahí. Pará, pará, flaco. Perdóname, perdóname. Yo estoy timbiando, mirá vos, así. Ya arrancamos mal, eh. ¿Qué le pasa a este? Las piñones. Me gustan los huele fríos. Huele sucio. Pará, flaco. Me la paso tirando de sobrarte. Esto está vacío. Está la puta que te parió. Lo voy a comprar después de estos. Me la paso limpiando esto, flaco. Para que tengan unos 13 dólares. Gastaste la más sucia. ¡Se fue uno sin pagar! Otro día en la oficina. Vamos, vengan. Vos no, hijo de puta. Mira, que te veo venir corriendo te mato. ¡Vamos, amigo! Llegate justito, flaco. Sentate. Acabo de aumentar todos los precios. Compro la otra pieza. No, ya fue. Lo poseí. La otra pieza. Ah, es otra cosa ahora. Esto es otra cosa. Esto ya cambió. La cara del Siva ya cambió. Pará, flaco. Listo, te rompo la cabeza, hijo de mil puta. ¿Qué siempre me voy a robar el rastrío este sucio? No lo puedo pegar. Flaco, dejame la silla en paz. Espere, señorita. No te vayas. Te cago trompada, flaco. Vení a pelear. Vení a pelear. Sí, sí, sí. Vení a pelear. Vení, vení, vení. Ahí tenés la concha. Chúpame la pija. Voy a tu puta. Se me fue otro. La puta que los... Te cagaría trompada si pudiera, pero el juego no me deja. Juan, coce el alérgico al cloro y mis amigos me dicen el roncha. Me salen ronchas por la alergie. Qué choto tu es, amigo, ¿verdad? Soletes de mierda. Decirles que se vayan a cagar, hijos de puta. No nos quedamos tan en bola. Nos quedan dos gampas para jugar la timba. Para mí recuperamos lo que perdimos recién ahí, ¿eh? Para mí la recuperamos acá. Bueno, este es el último y ya cerramos el cyber, ¿eh? Ya cierro el cyber, maestro. Ya cierro el local y la metemos. Mirá, lo agrandamos, pa. Agrandamos el local. Compramos un pedacito más de fondo. Ahora hay que comprar unas compras. Pa, vamos a meter acá. Me da un media hora para cortar. Ya no, Javet. Pero es un sartenazo, boludo. ¿Puedes pegar con eso? Con el bate. Para el bate es para los que no pagan. Voy. Voy, voy. Te piden para que le apruebe la máquina. Vale, un tirito. En una S, a Blito nos salvábamos. ¿Sabes qué? Yo vengo, confío. ¿Sabes? Blito. Blito. Un polupo. Amigo. Peor, polupo, polupo. Blito. Xito sale bien. Ahí, Sandy. Ahí. Me están cagando. Cuatro giro. Nada Me queda bueno por 100 Me hace me recuperar La 100 La concha de tu buena Igual está muy bien ¿Con Sanita? Flaco Flaco Te estás yendo sin pagar ¿O no? Ah, no, este es de Arcae Ah, no dije nada No dije nada, disculpa 7 de gama, Pablito Vamos, juego uno de 50 Ahora mirá Nadia Nadia Vamos bajando, ahorita Ya estamos en 7 de gama de vuelta, eh Ya recuperamos lo que perdimos de la pesita ¿Qué hacemos ahora? Compramos un Arcae mejor Quiero vender ese Quiero comprar uno mejor Y me voy a tener un pedo Bueno, listo, listo Acá ya está Ya es tarde Vamos a limpiar Vamos a cerrar Este vamos a ponerlo para allá Totalmente buggeado este hermano Agarra el planta y paga el Wi-Fi Máximo, vos agarra el planta No, Flaco, ¿qué haces? Mirá, les he encerrado un chorro Mirá Eh, 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 mano larga Vos no vas a hacer nada, ¿no? La concha de tu madre Esta es mi casa Esta es mi casa Acá yo fumo de la buena Mirá Y me voy a dormir Mirando los Simpsons Ojalá que nunca pare El día de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina la T Pero yo le pagué Pa' que siga la T